Llevamos ya muchos días de aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestras casas y el poder hacer alguna actividad recreativa o deportiva se volvió una necesidad. En la provincia todavía no está permitido por supuesto salir a hacer esas actividades fuera del hogar, pero sí podemos realizar algunas actividades dentro de nuestra casa. La Secretaría de Extensión Universitaria, que es quien en la presencialidad se encarga de impartir las clases culturales y deportivas, tuvo una nueva idea, una nueva propuesta para todos nosotros que es crear un Instagram que se llama culturaydeporteonline.unlar a través del cual se brindan todas las clases que antes se editaban en la presencialidad. Podemos ver clases de canto, de folclore, pero también deportivas como lo son el hockey, el tenis, el fútbol, funcional, musculación. Todas estas actividades tienen un horario y un día específico que uno lo puede seguir y lo puede ver a través de los Instagram Live, entonces uno va haciendo los ejercicios junto con el profesor. Pero también lo que hacen es guardar esos videos en el IGTV, en el Instagram TV, donde uno puede ingresar y verlo. Como les dije, la página de Instagram es culturaydeporteonline.unlar pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria y están todos invitados a realizar estas actividades que nos van a ayudar muchísimo para pensar en otra cosa y hacer alguna actividad diferente en este aislamiento.